¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos bienvenidos al capítulo número 4 de lo que va Drama en medio hasta el momento Así es, cuarto y último episodio que vamos a ver por ahora Hasta que vuelva nuevamente al canal Es posible que cuando le peguemos todo el vistazo a las series que me fueron recomendando Alguna de estas series quede en los fines de semana para ver Hasta que termine Yu Yu Hakusho y reemplace a Yu Yu Hakusho en el diario del canal Es muy posible que sea rama en medio, es muy posible que sí Ya vamos a ver cómo le va en vistas en cuanto a las series que vamos a ir subiendo La semana que viene es el turno de Caballeros del Zodíaco Todavía toca ver Sailor Moon, toca ver lo que es Sakura Car Captors Y creo que esas dos, no me acuerdo si faltan otras más Ah, Yu Yu Yu, esas tres Y ya podemos entrar a elegir cuál va a ser el reemplazo Nada más y nada menos que de Yu Yu Hakusho que está pronto a terminar Ya vamos a ver qué dinámica hacemos como para ver cuál va a ser bien el reemplazante de Yu Yu Hakusho Pero rama puede ser una de las candidatas Así que bueno gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Bien 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 Está teniendo pesadillas, ¿no? Toma esto, derrótame para que pueda salir conmigo Oye, ¿qué te pasa? ¿No ves que soy hombre? ¿Qué es eso? Imaginate que una piba te diga eso, ¿viste? ¿No es que soy hombre? O el panda volando por allá Va, está en agua, ¿no? Así que... No, está totalmente en... ¿Qué es eso? Chabón Le hubiera... Le hubiera censurado en japonés En el capítulo... En los capítulos pasados se la vio totalmente en petas ahí a... A rama chica Y sin censura japonesa, ¿eh? Punto a favor de... De rama con eso No me dejes Todo fue un sueño Más bien una pesadilla Buenos días ¿Piensas bañarte tan temprano? El padre que durmió como panda, ¿eh? ¿Dónde está el tío Genma? Lavándose el cabello Necesito bañarme y tengo mucha prisa ¡Vete! No, la puta más Lo siento, pero... ¡Márchate! ¿Qué haces? Lo hizo chica ¿Por qué hiciste esto? ¿No te estoy diciendo que tengo mucha prisa? ¿Por qué mucha prisa? Si... Acá me dijo... ¿Tan temprano y bañándote? O una cosa así Encima aparece ahí Un compañero No, qué lío Ya, hablemos como personas Tranquilícense ¿No? ¿No? Digo, no, no, no Disculpa, es que yo pensé que eras él Si, digo, no Si, digo, no, no Es un chico No me gusta que me toquen así Es un chico, digo No, no, no Es un chico No me miren así ¿Qué pasa? ¿No dormiste bien? No Tuve muchas pesadillas Entonces, por favor, no te acerques a mí ¿Por qué? No me gusta estar cerca de un hombre o jefe Tampoco a mí me gusta estar cerca de una chica violenta Pará, violenta Oye, te ves simpática, hazlo de nuevo Es que estaba ridículo, por cierto No, 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 no La chica violenta demuestra toda su fortaleza Ay, yo, cállate Llegaremos tarde a la escuela, cretino Qué retino le tiró Me gusta porque Ramas siempre va caminando con la reja Habrá videojuegos de Ramas porque se presta totalmente para videojuegos esto No Son una bandas aún Cada vez más me parece ¿Qué pasa? Las clases ya empezaron Entren de inmediato a sus salones Acá me, mi amor Ven, aquí estoy ¿Qué tramposo? Porque le anda tirando a Iro Le anda tirando los perros A rama chica Y ahora anda Y yo eso, me convertiría en rama chica Y le diría, no, te vi la otra vez que saliste corriendo Donde apareció Akane, así que a mí no me busques Esto resulta Muy emigriante, pierdes todas las veces Hermosa chica Del cabello rojo No dejaré que te alejes de mí jamás Y le diría, no, no ¿Cómo es eso? Dijiste cabello rojo No es así, Akane, mi amor Siempre te amaré, mi vida, lo juro Y la va a tratar ahí como viste ¿Ya despertaste, Q, no? Eso me dolió mucho, Naviki Tendo Dime una cosa ¿No puedes pensar en algo que no sea en salir con chicas? O en salir conmigo, que diga Naviki ¿No sabes qué preocupada estaba? No, yo tengo Ahí está la respuesta Me gusta el nombre Naviki Suena como Nagini de Harry Potter ¿Dónde está Ramiki? Está durmiendo Se acostó desde que llegó de la escuela Apuera pesadilla, favor Es la primera vez que le pasa una cosa así Nooo Le sacó Es un hijo de... Con eso basta Eh, no se dan cuenta Adiós No, ¿qué va a hacer con las fotos turbias Acá de la rama chica, bro? Eh, me me iba a decir Caliente Pero ¿Será posible? Y si se enfriaba el agua De la cama Mientras estaba durmiendo Se iba a convertir en chica ¿Qué haces? Nada, no me hagas caso Continúa ¿Vos quieres la fotografía A rama chica? Uy Oye ¿Qué pudo darte? Una nota ¿De quién es? De Kuno Mira Estimada Naviki Tendi ¿La Viki? El amanecer es hermoso Pero el asunto que me ocupa ahora Es invitarte mañana domingo A un restaurante llamado Toraya Que está frente a la estación Conotate Waki El rayo azul ¿Eh? Con ese bubo De la casa de papel En la Viki En el último capítulo Aprovecho a unirse a los miembros del canal A invitarlos que se unan a los miembros del canal Para ver cuando vamos a seguir subiendo En los capítulos de En rama medio cuando Tengo que pedirte un favor Eso es todo Para una persona tan orgullosa como yo Resulta difícil hacerlo Así que espero que lo cumpla sin regateos Siempre tan sencillo, Kuno Pero dime, ¿de qué se trata ese favor? Bien, voy a explicarte Es esto ¿Y qué es eso? Una muñeca, ¿no la estás viendo? Claro que la veo, ¿y eso qué? Es un regalo No me gusta No es para ti, Naviki Quiero dársela A la chica del cabello de fuego Esa es la muñeca que eligió ¿Eh? ¿Es para rama? ¿Y qué va a hacer esta con la foto de rama? Yo creí que era para... ¿Qué me hagas reír? ¿Que no ves que estoy comiendo? Ya me di cuenta Me escupiste Parece que estás muy interesada en esa chica de cabello de fuego Y yo tengo fotografías de ella ¿Qué? ¿Quieres verlas? Claro Bueno, Kuno Si me invitas un espagueti Te las puedo mostrar Qué abusiva Pero si no quieres verlas Maldita, ¿viste? Yo sabía que iba a usar esto para extorsionar al pobre de Kuno Aquí están A ver, a ver, a ver ¡Eh! Pinten la pieza ¿Todo? ¿Todo? ¿Esto qué? ¿Esto pinta para un...? Ay, qué hijo de puta, bro Que, 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 que ternura Tan indefensa Te las vendo Y va a empezar a hacer negocio con el rama de chica, bro Pero no es nada tímida Recuerda que te ganó Espera No seas codiciosa Es mucho ¿No crees la Vicky? Si no las quieres Ah, sí Sí, sí las quiero Ah, anda traficando fotos del rama de chica Esto tendría que haber hecho el rama El propio rama como Como chica, bro Pero no es nada serio Tan pronto te olvidaste de Akane No la he olvidado ¿Quieres un doble juego? ¿Cómo puedes decir eso? Tengo fotos de Akane Nada más que Akane está más vestida en las fotos La belleza salvaje de Akane es única Pero la fortaleza sensual de la otra también Así que quiero salir con las dos jóvenes No puedo evitarlos Ay, claro ¿Quién pudiera? No sé ¿Qué? 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 Pero eso sí Soy fiel a mis dos amores Eso se llama doble juego Y es jugar con los sentimientos de las dos A menos que las dos estén de acuerdo Y... Pero nunca llega a pasar una cosa así Eso no lo sabía El sueño de todo Acá tiene Kuno Sí Quiero verlas Mantecado Oye, no es justo No, pero... No, las Akane son una trampa Mismo precio Qué chica tan salvaje Ay, sí, pero no Las derramas se pasó Las quiero todas Es una chica fuerte Y muy hermosa Respecto a la muñeca ¿Aún estás interesado En dársela a la chica Del cabello de fuego? Sí, claro que lo estoy Entonces escúchame O sea que ¿Les vendió la foto entonces? Maldita cena Si quieres que ella reciba ese regalo Tendrás que enviárselo con Ranma Solo él se lo puede entregar ¿Qué relación tiene Ranma con ella? ¿Y por qué no se lo preguntas a él? No Va a decir que es la hermana Ahora no Es la hermana de Ranma ¿Qué estás haciendo? No, yo atendo Ay, no, qué divertido Yo sabía que esto iba a dar Para un juego tremendo Acá en Pobre Kuno Lo están bailando ¿Qué es eso? Kuno te lo envía ¿Cómo? ¿De nuevo? Sí, pero esta vez Espera encontrarse con Ranma el hombre Ya eres tan popular Con Ranma el hombre Y no, le va a tener que decir que la hermana Ahora no le queda de otra Es mi hermana gemela Déjate de formalismos ¿Para qué me citaste en este lugar? Te lo advierto Háblame con respeto Ya estás empezando a colmarme la paciencia Y dijo dos palabras Quiero hacerte una pregunta Quiero saber por qué tengo que darte a ti esto ¿Y qué cosa es esto? ¿No ves que es una muñeca? No sé por qué debas dármela ¡Esa es mi pregunta! Nabi Kitendo me lo dijo Si quieres que esa muñeca llegue a manos de la pelirroja Tendrás que entregarse la Ranma Ahora dime ¿Qué relación existe entre esa chica pelirroja y tu chica? Es mi hermana Más vale que te olvides de esa chica No creo que vuelva jamás a aparecer en tu presencia Así que olvídala ¿Qué dices? Hasta luego Que le diga, ¿no? Es mi hermana gemela, ¿entendés? A ver si no podrías mojar a alguien allá abajo No había nadie ¿No volvería a verla? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Ranma Saotone? No ¿Qué eres tú? Es una hermosa criatura ¡Qué felicidad! Es hermosa Es hermosa criatura Le mando Te amo tanto, chica del cabello rojo ¡No! Disculpa, no creí que estuviera tan caliente ¿Ranma, eres tú? ¿Cómo posible? ¿Qué es mi retrasado mental? Ahora ya lo sabes todo Conoces mi secreto Debí sospecharlo ¿Qué? Además de saber pelear, eres un mago ¿Dónde está la chica del cabello rojo? Te advierto que no estoy dispuesto a seguir con este juego Oye, Kuno ¿Es que no lo entiendes? Vaya, este pobre tiene la cabeza llena de aire Escucha, Kuno No es un truco de magia Esa chica es nada menos que el mismo Ranma En cuerpo y alma ¡No! Le dije la verdad ¿Ya entendiste? Ay, perdón Se me cayó la tía ¡Eh! Cuerpo y alma ¿Qué quieres decir con eso, malvada? ¡Ranma! Puedo explicarte, no es culpa mía No, ya entendí Eres un abusivo También estás comprometido con esa chica Oye, escúchame, pelirroja Sí También tú serás mía en cuerpo y alma Sí, cuando nos casemos Eso es Te amo Yo también te amo ¡Eh! Se está chapando la muñeca ahí abajo Las quieres a todas para ti ¡Ah, claro! ¡Qué imaginación la tuya! ¡Libraré a todas las mujeres de tu yugo! Ah, no Yo creí que se iba a dar cuenta Se iba a revelar todo ahora, ¿no? Que iba a saber que Si pierdas, promete que no volverás a molestarlas Esto se hubiera arreglado muy fácil Diciendo ¡No! Le vi las fotos, boludo ¡No! ¿Listo? Será fácil vencerte si sigues distrayéndote Vas a conocer toda mi ira Hola Akane Más vale que no juegues mientras peleas con Kuno Recuerda, es muy diferente cuando pelea con otro hombre, ¿no? Entonces, concéntrate en lo que haces O quedarás hecho un guiñapo Yo también tengo un consejo que darte Busca la manera de enderezar esas rodillas Porque las tienes chuecas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, pajadero! Toma, listo ¡Ay! Prepárate para el final ¡Qué presión! Ya se partió en la estatua ¡Muy buena pelea, muy buena pelea ¿Todo esto? Todo por culpa de la hermana ¿Cómo lo hiciste? Golpeaste todos sus puntos vitales ¿Cómo lo hiciste? No vi que lo golpearas Es que soy demasiado veloz para la vista Y para el señor Kuno Es como para mí Y él también te golpeó ¿Ah, sí? Y me parece que fue precisamente en el flanco Si me permites mostrarte ¡Ay! ¡Ay, no me quito! ¿Qué? ¿Por qué te distrajiste? Pudo resultar algo grave ¡No! ¿Y esto qué? ¿Qué te has creído? ¿Por qué llevas fotografías mías? ¿Estás loco? ¡Cierra la boca! Kuno tenía esas fotografías ¡Oh! ¡Navi! ¿Qué hiciste tú? Todos necesitamos el dinero ¿Yo? Por cierto No sé para qué quería tus fotografías No te ves nada atractiva ¿En cambio yo? Mira esta para que aprendas Lo que es ser atractiva en verdad Te lo dejo como muestra ¡Ah! ¡Qué hija de dos! ¡Ralma! ¡Ven acá! Tomaré alguna fotografía ¡Ah! Esta es la impulsora del OnlyFans Esta, esta, ¿eh? ¡Mirá! ¡No! Muy buena foto esa Finalizamos entonces Sí, 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 sí Así se termina el capítulo Muy buen capítulo Muy divertido Y sabía que esto Lo de rama chica Iba a dar un juego terrible Con esto de la dualidad del personaje Muy divertido Kuno la verdad Pensé que ya se iba a destapar la olla Pensé que ya se iba a dar cuenta acá O por lo menos Le iban a revelar Que rama en realidad era chica Iba a quedar muy confundido Iba a decir ¿Qué hago? O sea Es mi enemigo mortal Pero a la vez Es la chica que me gusta muchísimo ¿Cómo iba a tomar eso, no? Al final me parece que Tomó la decisión fácil Y dijo No, acá Ojos que no ven Un corazón que no sienten Pero en realidad Sí lo vio completamente, ¿no? Pero me parece que Quiso negar todo, ¿no? Un tipo Uy, me parece que es rama, ¿no? Me voy a hacer acá el gil Porque si no pierdo Pierdo la chance, ¿no? Me encantó que le sacaron ahí Fotos tremendas Para hacerle dinero, ¿no? A el pobre rama Igual mucho no le molestó Ahí cuando encontró sus fotos Dijo Mira, mira como me veo Me veo espectacular Tengo que aprovechar esto Me voy a abrir un OnlyFans Pensaría ahí Cualquiera que pasaría eso Y estuviera así de fuerte Igual que en rama chica, ¿no? O aprovecharía ese bug Para lo mismo que hace acá La hermana de Akane, ¿no? Así que ahí está siendo muy lento Rama se hubiera podido llenar De dinero muy fácilmente Pero no la está viendo todavía No necesita tanto dinero Pero es muy divertido Me encanta un montón Y bueno, vamos a ver Cuando vamos a retomar otra vez la serie Espero que sea pronto Ya vamos a ver cómo hacemos Con los tiempos y demás Pero un gusto Un gusto Poder haber visto Los primeros cuatro episodios Y si le dan el bastante apoyo El apoyo suficiente Capaz que sea el reemplazo De Yushikakuyo O quizás lo veamos Todos los fines de semana Sábado y domingo Tengamos de rama media Ya vamos a ver Cómo le va a las demás series también Así que una gente Hasta acá el capítulo Hoy Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo La descripción del video Lo que son En el grupo de Facebook Si se quieren unir El son de ganancia Que le quieren echar un gustazo El Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos A Twitch Si quieren ver Los videos en vivo Nos vemos recién En el próximo capítulo Un saludo Estos anillos de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!